El día de ayer en una entrevista a un dirigente azucarero manifestó que el Congreso habría retirado de agenda la revisión de la venta de las empresas azucareras respecto a usted, conocedor de este tema. No, bueno, debo decirles que particularmente por lo que conozco, el congresista Roberto Angulo, que es el encargado de poder llevar adelante estas investigaciones, ha quedado en una exposición que nos realizó hace varios meses atrás y está solicitando mayor ampliación de plazo que pueda ser concedido a efectos de que este tema no pueda ser truncado, sino hacer una profunda, una prolija, una inmediata investigación. No tan solo en Casa Grande, no tan solo en Cartabio, sino también en temas de Laredo, sino en temas de Chucarapi, sino en temas de Andahuasi. Entonces, falta tiempo, y es mi obligación como congresista apoyarlo a Roberto Angulo para que le concedan ese tiempo, pero ojalá que, y eso no ha sido retirado de la agenda del Parlamento, pero sí tememos de que ya ha tenido ya una ampliación, y tenemos que sacarla como sea una ampliación más de unos meses más, y esperamos que haya ya un resultado concreto, porque no vamos a estar ampliando acá a cierto tiempo, y que digamos, porque esa comisión cuenta con asesores, cuenta con financiamiento, cuenta con local, cuenta con teléfonos, cuenta con una serie de temas positivos que le dan para que mejor... ¿Por qué se retrasa tanto? Bueno, yo creo que él manifiesta de que eran seis miembros y finalmente se han quedado tres, algunos han renunciado. Dice que hay mucha gente que hay que citar y otros cuantos no pueden venir, pero él tiene una comisión con facultades de investigar, con las mismas facultades de la comisión que ha investigado Alan García, o sea, tiene todo para que pueda realizar su trabajo, desde lo logístico, con asesores, con contadores, con todos, con secretarias, con todo, incluso su local. Yo le pido, sí, y hago una exhortación a que Roberto Angulo, en el Pleno, trate de convencer de mejor manera, para que los parlamentarios entiendan de que es necesario que esto tenga una última ampliación, pero con un resultado concreto. Yo me comprometo a apoyarlo a Roberto Angulo de esa manera, pero yo quisiera que para la próxima, porque el resumen que nos dio fue prácticamente solo de Andahuasi, y aquí hubo una menor, digamos, exposición sobre lo que se viene haciendo. Y la verdad que yo estoy apoyándolo por los temas específicos de Cartabio, Casagrande y Laredo. ¿A qué cree usted que algunos parlamentarios hayan pateado el tablero y hayan dejado solamente a Roberto Angulo? Bueno, yo lo lamento, y que si nos dan un encargo el Pleno del Congreso, ya han tenido que aceptarlo porque sus bancadas proponen sus nombres, ellos tenían la obligación de poder cumplir con su labor. Y si es que ya no podían preocuparse por que alguien reemplace en el trabajo de quienes habían sido elegidos y no podían o no querían prácticamente estar. Eso es muy lamentable porque no permite que se resuelvan las cosas de esta manera. Lamentablemente esto ha ocurrido, y el congresista inmediatamente debe haber pedido al Pleno del Congreso, el presidente de la Comisión, Roberto Angulo, la recomposición de su grupo de trabajo, dado de que algunos no querían participar. Pero usted sigue en la brega porque hay que hacer hidalgo, y los congresistas deben hacer hidalgo en reconocer que usted inició toda esta revisión de la meta de las empresas azucareras. Mire, yo la inicié con un subgrupo de trabajo de la Comisión de Fiscalización, o sea, un pequeño grupo dentro de la comisión que no tenía nada de logística, que no tenía el apremio de llamar a la policía o a un juez para que lo traiga el señor que no quería declarar, y aún así sacamos un informe sustentado en fiscalización, sustentado en el Pleno, que dio origen a esta comisión que tiene todo para poder lograr esta investigación. Lamentablemente mi partido no tiene asiento ahí porque somos solamente, o éramos en ese momento, solo cuatro integrantes, seis con dos independientes, y no tenemos asiento, ni voz, ni voto en ese grupo de trabajo, porque si no, yo me hubiera apuntado para poder apoyar esta investigación que ya iniciamos. ¿Cosa rara que el momento se ha llegado a foja cero prácticamente? Bueno, sí, deberían haber tomado del informe que se ha dejado algunos elementos importantes para continuar desarrollando el trabajo. A mí me duró casi ocho meses, nueve meses para dar este tema como una conclusión que ha servido para que se cree esta comisión. Sería muy lamentable que el Parlamento retire de la agenda este tema que es de dolor, que este tema que es de injusticia, que este es un tema que lo necesitan una aclaración histórica con los trabajadores y con la gente que ha vivido muchos años y ha entregado esto aquí al pueblo de Chicama, del Aredo y de los otros lugares. Sería también algo vergonzante que los congresistas que han sido miembros de esto y que renunciaron, no hicieron bien su papel en su momento y los problemas que nos traen a continuación. ¿La historia de los juzgarados o los azucareros o de las familias afectadas lo van a juzgar? La gente se dará cuenta. Lo único que le digo aquí públicamente a Roberto Angulo, que lo voy a apoyar como sea para que esto voy a convencer a mi bancada para que preste toda la ayuda posible, pero el informe que tiene que dar ya tiene que remitirse a Casagrande, a Cartabio y a Laredo, que es la región que incluso él representa también como congresista. ¿No ha habido ninguna reacción por parte de sus homólogos? Bueno, no lo sé. Lo que pasa es que con sinceridad no ha habido un buen sustento también del primer informe para pedir la ampliación. Si hubiera sido un poco más contundente tal vez se hubiera calado en la gran mayoría parlamentaria, pero hay que apoyarlo a Roberto Angulo, pues él coyunturalmente tiene esta condición, él es el que está manejando este grupo de trabajo y por lo que significa, lo que tiene que hacer, hay que brindarle todo el apoyo hasta el final.